Bueno, y del Congreso pasamos al Capitolio, donde esta tarde se lleva a cabo una reunión ejecutiva en la cual la Comisión Senatorial de Infraestructura interpelará al ingeniero José Ortiz previo a su proceso de confirmación como miembro de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. Maribel Meléndez de Fontán con detalles en directo. Adelante. Jorge, amigos televidentes, la reunión se extendió por espacios de tres horas, donde los miembros de la Comisión de Urbanismo e Infraestructura del Senado pudieron interrogar a José Ortiz sobre los cuestionamientos que han surgido en torno al nombramiento como presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica durante el conclave. Allí los miembros de la comisión le preguntaron sobre el traspaso de la central hidroeléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica a la AAA. También le cuestionaron sobre el análisis y el proceso de servicio al cliente, lo que se le ha llamado el proceso de privatización de servicio al cliente dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una propuesta que está sobre la mesa, el análisis y un perfil sobre la autoridad de acueductos alcantarillados como cliente de energía eléctrica. Pero los dos puntos más importantes que se evaluaron en el día de hoy es cómo se va a atender las cuentas morosas de los inquilinos de los residenciales públicos y cuál es la posición y de qué manera se va a trabajar el proyecto de vía verde propuesto por la fortaleza. En el día de hoy, José Ortiz fue claro en que no ha ponderado en ningún momento renunciar a la presidencia de la Junta de Gobierno, posición que ocupa de forma interina. Hasta tanto se ha confirmado por el Senado de Puerto Rico y señaló que dará la batalla para que sea confirmado. Por su parte, el presidente de la comisión, el senador Larry Selhammer, señaló que aunque había un informe positivo a favor del nombramiento de José Ortiz, este informe prácticamente se anula, ya que habrá que emitirse un nuevo informe una vez se evalúe la otra parte, es decir, las personas o los sindicatos que van a deponer en la vista pública pautada para el próximo 15 de mayo. Vamos a escuchar primeramente a José Ortiz señalando que no va a renunciar y a Larry Selhammer señalando cuáles son las cualidades que posee José Ortiz y que lo capacitan para presidir la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Escuchemos. El gobernador en el mes de noviembre me dijo, mira, yo creo que tú nos puedes ayudar a meterle mano a esto de bajar la luz porque se está convirtiendo en un problema. Y yo dije, ¿cómo no? Y entré a la Junta, no me dijo que fuera a hacer la presidencia, pero finalmente terminé como presidente de la Junta. Yo me ciño, ¿verdad?, a lo que se estipule. El Senado tiene ahora la confirmación para evaluarla, pero yo estoy donde me necesiten. No he pensado en nada de renuncia, aunque las presiones son grandes, créeme, las presiones son grandes de muchos elementos, pero son los mismos elementos que se han opuesto a que hayan cambios, a que se haga una mejor tarifa al pueblo de Puerto Rico. Y si hay que pelear contra esos elementos, vamos a pelear. Dentro del informe que ya fue aprobado, hay unos asuntos que yo creo que puedo estipular. Y se lo digo con honestidad. Capacidad, experiencia, cualificación. Eso a mí no me cabe la más mínima duda que tiene el ingeniero José Ortiz. ¿Qué es lo que le falta? Los otros asuntos que han sido unas controversias que él tuvo hoy la amabilidad de exponerla, de atenderla. Bueno, y como señalamos, la vista pública está pautada para el 15 de mayo. Posteriormente se celebrará un caucus de la mayoría del PNP en el Senado, donde José Ortiz también estará invitado, estará presidido ciertamente por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y se espera que el nombramiento baje a votación antes de que finalice el mes de mayo. La información que tenemos desde el Capitolio han sido Rubén Torres, José Torres y Maribel Meléndez Fontán. Regresamos con los compañeros en el estudio. Gracias.